Poder haber subido con muchos compañeros que llegamos desde el primer día, ha sido algo que no se puede explicar muy bien con las palabras, pero es algo espectacular. Tuvo que pasar por venir a primera catalana y subir poco a poco. Llegué aquí como el primer fichaje de la nueva era de la Andorra y soy uno de los capitanes del equipo y la verdad que llevo aquí cuatro años y estoy muy contento. Siempre es verdad que para poder conseguir algo hay que soñarlo y hay que poder tenerlo ahí en mente, pero es verdad que seguramente ha ido todo muy rápido. Ha anat todo muy rápido, de venir a tercera división con tres o cuatro años y estar en segunda. El día que vamos a subir es que no nos lo creíen y hoy a día me cuesta creerlo que estemos en esta categoría. Como dijo Gerard y los presidentes que querían escuchar el himno de la Champions, sabíamos que algún día el equipo iba a estar arriba, no pensábamos que iba a ser tan rápido que en tres años y medio con lo difícil que es dar el salto a segunda división, lo hemos conseguido gracias al trabajo con toda la gente que hay detrás y los jugadores que están y los que ya no están. Si vols tindre un equipo competitivo y vols tindre un equipo per pujar, s'ha de posar calés de damunt de la taula. Ha d'haver algú que confí en aquest objectiu, en aquest equip, en el que sigui, perquè una cosa creixi. I aquí vam tindre l'oportunitat que Piqué va confiar en nosaltres i ha crescut el club. Ha posat calés damunt de la taula, ha fitxat jugadors importants i l'equip ha pujat. Una història com la del FC Andorra, que pogués arribar i que va estar a punt d'arribar a desaparèixer, era una llàstima i això es va veure com una oportunitat. Es va obrir la possibilitat que el món privat pogués entrar a gestionar el club. Per l'Andorra, pel país i pel futbol, és una cosa importantíssima. Jo penso que s'ha de gaudir que el futbol que Andorra estigui a la segona a un nivell professional mai havia estat. Per un país com el nostre, poder gaudir d'un equip en una categoria professional i en una lliga com és l'Espanyola, doncs, evidentment, és per estar satisfets. Solo hay que verlo, la gente por la calle, la il·lusionada que está. Nosotros, no solo con poder jugar en Césped Natural todos los días, ya es como volver a sentirte futbolista. Hemos podido dar continuidad un poco a ese crecimiento que se quería tener y ahora, sobre todo, intentando disfrutarlo mucho, por un lado, porque es algo muy bonito el poder jugar en esta liga, en estos estadios, en esta competición contra estos jugadores y luego, sobre todo, también consolidarlo para que no sea flor de un día y para que la estructura del club y todo este trabajo se pueda asentar y poder tener un futuro prometedor. Veurem partits de muy buen nivel y el país aprofitará de todo esto. El futbol, en la segunda A, va jugar muchísima gente, con lo cual, todo eso será un bienvenido. Estem convencidos que el ascenso del FC Andorra, pues todavía suposará para la sociedad una oportunidad para la promoción de l'esport y para disfrutar de una categoría y de un mundo profesional que hasta ahora no habíamos vivido. Andorra va a seguir creciendo, estoy seguro de ello. No es un número de defensar los colores de un club, defensar un país. Gracias. 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 Gracias.